Música Y amigos de emprendedores de ib.pe, tu canal por internet, estamos en Arroba Tecnología y esta vez con Pierre Campos, el es jefe de IBM, producto IBM en Touch Data, él viene hoy día con nosotros porque nos pide a presentar casos de éxito, también esas soluciones importantes de IBM, pero además nos viene a contar que este próximo martes a las 4 de la tarde de 4 a 6 hay un evento en Cofide, ¿no es así? Sí, exacto. Bueno, ¿cómo estás? Buenos días. Primero que nada queremos invitar a todas las personas que ya están inscritas en el CDE de Cofide, el día martes, 13 de la charla de Tecnológica, vamos a presentar soluciones de IBM, es decir, cómo la tecnología de IBM las va a ayudar a esas empresas a ser más productivas, a hacer su trabajo mucho más eficiente, mucho más sencillo. No, bueno, te voy a dar un caso práctico. Nosotros como IBM ya tenemos un caso de éxito, por ejemplo, con sistemas de POS, de POS, es decir, de ambientes virtuales sobre los cuales estas empresas pueden apalancarse. El primer caso de éxito que digo es Vivanda, por ejemplo, es el primero. Vivanda, ¿qué ha hecho? ¿Cómo así? ¿Qué exactamente aplicó? Bueno, ellos aplicaron los POS a todas sus tiendas, de manera que las vendedoras tenían en su caja una pantalla táctil y sobre eso poder, no solamente que ellas, a través de esta pantalla táctil, sea más fácil como sacar los pedidos y los productos, sino que también los clientes puedan ver qué productos están pasando por esa caja, ¿no? Claro, claro, claro. De esa manera. ¿Otro caso? Bueno, tenemos esto, minera, perdón, pesquera Exalmar. Ya. ¿Qué innovó Pesquera Exalmar con ayuda de IBM? Bueno, ellos tuvieron un caso de lo que es BDI, son destos virtuales a través de un ser, al parecer, de distribuidores industrializados. Pero ya yo quiero enfocarme más que todo, son soluciones mucho más grandes. Sí, lo que quiero es un poco... Lo que queremos buscar es... Te pregunto esto, perdóname, ¿por qué? Porque de esa manera, si las pymes se están viendo y se están enterando de cómo están aplicando esto... Claro, son casos de empresas grandes, ¿no? Son casos de empresas grandes. Pero para una empresa pequeña, ¿qué le das? ¿Qué solución le sugiere? Exactamente, bueno, estamos ya trabajando con... ¿Para una empresa de servicios pequeña? ¿Qué, qué...? Mira, te comento ahorita nomás un caso que hemos tenido hace un par de semanas, hemos tenido una charla con Cofide y una empresa de manufactura de zapatos acercó a nosotros y nos dijo, ¿Cómo puedo yo hacer de esto, de mi facturación? Algo más sencillo, ¿no? Le dijimos, bueno, primero que nada necesitamos un servidor para esto. Luego de esto, vimos un poco cómo es que él tiene sus trabajos en este momento. Le aplicamos un servidor, aplicamos la tecnología para esto. Vimos un software para que ellos puedan hacer de su sistema de facturación mucho más sencillo y generamos en conjunto esa solución. Luego de esto, ellos ya la aplicaron hace unos 3, 4 días. La charla que he tenido con ellos ha sido el día de ayer. Me comentaron que ya no tienen problemas con paras. Ya están teniendo un negocio mucho más eficiente. Están trabajando las 24 horas del día en facturación. Es más, han colgado esta página web que tienen ellos. No recuerdo el nombre de la empresa en ese momento, pero ya tienen su página web funcionando y ya pueden facturar desde la web, inclusive. Qué bueno, qué bueno. Esos son los tipos de soluciones que ustedes aplican. Exacto. Ahora, muchos se preguntarán, bueno, ¿y esto va a tener un costo? ¿Qué tanto es voy a poder asumir esos costos? Se preguntarán muchos. No, mira, tenemos servidores muy cómodos. Realmente estamos buscando acercarnos a la pequeña y mediana empresa. Estamos buscando poder ingresar a empresas que recién se están formando para que a través de servidores a un costo muy bajo, ellas puedan iniciar sus operaciones. ¿Cuánto le puede costar a un servidor? Un equipo, bueno, te digo, el primer bundle está en 618 dólares más IGB, que realmente es un costo bastante competitivo. Las empresas ya van a poder dejar de comprar, no sé, una PC y usarla de servidor que no está dirigido justamente para eso y poder comprar un servidor que está dirigido a poder trabajar las 24 horas del día. Perfecto. Entonces, ya estamos hablando de un equipo mucho más robusto, estamos hablando de trabajo mucho más eficiente para ellos. Así es, efectivamente. Bueno, ¿puede estar, por favor, nuevamente, anunciando el tema del martes y ustedes van a seguir participando con COFIDE para la charla? Sí, bueno, bueno, como les digo, quiero invitar a todos a la charla el día martes. La charla va a ser muy práctica, se va a enfocar en casos de éxito. Queremos que las empresas que vayan a la charla compartan con nosotros sus ideas de casos de éxito y poder nosotros ayudarlos a generar su solución. Vamos a presentar casos de éxito que ya están formados para que ellos puedan, de repente, a través de ellos, poder cogerlos y adaptarlos a su propia solución, a su propia necesidad. Perfecto, muy bien. Desde ya, te deseo lo mejor, Pierre, por esta iniciativa. Felicitaciones a IBM y espero, pues, tenerte nuevamente, ¿no? Para que nos cuentes los casos de éxito y seguramente podemos también compartir con todos ustedes estos casos. Muchas gracias. Sí, amigos, concluimos la secuencia, volvemos con mucha más aquí en EmprendedoresTV.be, tu canal por internet.